¿Está fuerte Tamara contra su ex? Me parece que... No, eso es un tema... Ahora viene mi estudio. Es un tema que nosotros queremos bajar la escalada mediática porque Elian no quiere contestarle. Sí, pero ella sí, Tamara, sigue, sigue. Bueno, ella se puede comportar como quiera comportarse. Eso es una cuestión de ella. Lo que ella capaz que no piensa es que en el futuro esto va a quedar todo registrado. Lamentablemente hoy en día se está tomando como rehén a Jamaica de una negociación que cada vez pide más dinero. Está mal eso. Y esto, bueno, esto ya no podemos hacer la vista gorda y bueno, se van a iniciar las acciones penales correspondientes también, ¿no es cierto? Es verdad que... Porque ahora es... Si yo le ofrezco un millón, me pide un millón, le digo que sí, me dicen, no, ahora quiero cinco. Ah, qué bárbaro. Ah, bueno, pero, o sea, ¿la cuota alimentaria va a ser de un millón? ¿De un millón de pesos? No, no, no. Es una manera de decir... Porque ella tiene que ser un millón. Primero me pidieron un millón. Después dije, bueno, déjame, a ver, vamos a negociar. No, vos sabés qué, ahora no es un millón, ahora es más. Y aparte de eso, no va a haber a Jamaica hasta que nos arregle todo. Pero eso no se puede, eso es ilegal. No, ya sé que no se puede. ¿El papá tiene derecho o era la hija? Además, él es un buen papá, ama a su hija. Bueno, pero yo te digo lo que está sucediendo, por eso nosotros... Claro, sí, está bien, está bien. No estamos dándole el intercambio, porque si no, Eliana estaría todo el día hablando. Nosotros no filtramos chat, no filtramos absolutamente nada. Cuando nosotros podríamos haberlo hecho. Sí. La realidad es que no es la intención. Voy a ver si le pongo un fin igual todo esto de la manera legal más rápida. ¿Cuál es la manera legal? Perdón, es difícil que querías preguntar vos, pero para no irnos del tema. Ay, eso no te lo puedo decir, porque si no, me quemo el vaso. Te la dejo como primicia, si querés. Está bien. O sea, van a iniciarle acciones legales, se diría, a Tamara. Sí, porque tenemos que darle un fin. La verdad es que ventilar cuestiones privadas de una pareja, habiendo una menor de edad, habiendo una bebé. Por la nena, por el hijo. Me parece una locura, me parece una locura desde cualquier aspecto. Es un tema de dinero, no es un tema que sea otra cosa. Así que, nada, si ella quiere seguir en redes, quiere seguir en todo, pero me parece que es un tema, vuelvo a reiterar, todos me dicen no. Bueno, él lo debe tener preocupado, hasta nervioso también hay que tener. Igual es algo que elegante. No, no, eso sí, a ver, no es un tema que no, porque si no, no estaría viniendo al estudio cada día. Claro, claro. Y estamos tratando de resolver absolutamente todo. Pero el problema es que es muy complicado negociar cuando la otra parte no quiere negociar. Por eso no sabemos. Alejandro, me habías comentado. Pero, bueno, si yo pongo la palabra despecho, me dicen, no, esto es un machismo, un machirulo. Alejandro, me habías comentado que... Pero todo esto sucedió por Guanganara. Perdón. Que Tamara pedía un millón de pesos mensual, y vos me decías que ella tiene que justificar que la bebé gasta eso, porque igualmente no deja de ese número elevado para... No, porque hay un desconocimiento generalizado a veces de la sociedad que considera que todos somos abogados, o que todos son abogados, o que si escuchó un abogado, un pariente... La cuestión es así, porque no es un porcentaje. Eso pasa en el caso de un asalariado. Porque con ese criterio, vamos a pensar, en el caso de Maradona y Verónica Ojeda, a él le debería haber pasado, no sé, 200 mil dólares mensuales, si le tenía que pasar el 25% de lo que ganábamos. Claro. No hay un porcentaje. En el caso de, no sé, de Macri, ¿qué le tiene que pasar? ¿50 millones de pesos por mes? No. Lo que se trata es mantener el estilo de vida y el pago de lo que gaste la menor. ¿Y ahí va incluido el alquiler de la casa? No, pero le compramos una casa, le ofrecimos también. Ah, ya tiene casa. ¿Ves que ni siquiera...? No, vamos y se la elige y se la compra. Claro. Sería que no hay un... ¿Qué me están diciendo? Es una locura de todos lados. Veo que lo están exterminando los periodistas. Y yo no sé cuántas personas... Primero me dicen todos como un millón de pesos no es nada, eso lo gasto en dos días. Yo no lo puedo creer que varios periodistas me digan eso. Yo no gano un millón de pesos. Todos ganan un millón de pesos por día, parece. En este país. O yo soy el único que no lo gana. Entonces, ¿Elegante estaría dispuesto a comprarle una casa o ya se la compró? No entendí eso. No, está dispuesto a comprársela. Es que yo no puedo comprar nada hasta que no me digan algo. No me digan dónde. No tiene eso igual. Inclusive, lo que tiene que hacer, Elegante, ya. Comprarle una casa. Sí, a nombre de Jamaica. No, pero... Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero el problema es que qué vamos a comprar si lo único que tenemos del otro lado son negativas. Si no compro una casa, me decido ahora quito tres. Ahora, perdón. Acabás de decir algo en un momento que no quisiera dejarlo pasar tampoco, que vos sentís que Tamara empezó con todos estos reclamos por despecho por Wanda Nara. Yo entiendo de que sí, porque si vos analizás tiempos, ¿cuándo empieza el lío? ¿Cuándo empiezan los rumores más fuertes? Tamara se le mete adentro del vivo de Wanda. Yo mucho tampoco puedo profundizar sobre ese tema, ya que la tengo denunciada penalmente a Wanda, así que no es algo que me quiera meter. Inclusive, ayer me preguntaba, y en el día de ayer, hubo un revés judicial que...